Agentes de la policía de esta dirección regional se iban a centrar acompañados del Ministerio Público, la Policía Preventiva, GITER dan un duro golpe a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de armas, drogas y lavado de activos. Esta intervención se llevó a cabo en el sector, en la calle principal, esquina F del sector Cerro Alto de esta ciudad de Santiago donde resultaron detenidos dos personas los cuales fueron identificados como Nibari Nicolás Correa Rodríguez, de 34 años, Jaime Malmo Medinas, 44 años. Esta detención se llevó a cabo en un allanamiento realizado en esta dirección, donde se ocupó dos fusiles, calibre M4, ambos calibre .56 milímetros, sin numeración visible, dos mini-11, ambra calibre 9 milímetros, cinco pistolas de distinta marca, calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12, dos rifles, calibre 22, tres cargadores para pistola 9 milímetros, seis cargadores de sub-admetralladora, tres cargadores para fusiles, tres mira telecópica, un cañón adicional de rifle, veintinueve cartuchos, ciento mil quinientos treinta y cinco municiones, calibre 9 milímetros, de igual forma también se ocuparon municiones calibre 38, doscientas cincuenta y dos calibre 22, trescientas calibre .56 milímetros para fusiles, trescientas calibre .380, ochenta y siete calibre .5 milímetros, también se ocuparon ahí una caja de hierro, en el interior, habían veintinueve paquetes, de presuntamente cocaína, de igual forma se ocupó dinero en efectivo, la cantidad de cinco mil doscientos noventa y nueve pesos, dos en efectivo, dos celulares, un chaleco antivale, dos lipetas, y otras evidencias las cuales están en poder del Ministerio Público para fines de sometimiento a la acción de la justicia de estos individuos.